Descubramos la importancia que tienen para nuestro cuerpo los ejercicios de estiramiento. Al momento que estamos estirando un músculo o una cosa, estamos pensando que estamos haciéndole bien a esa parte de nuestro cuerpo. Y eso ayuda un montón. Consejos para administrar mejor tu tiempo y tu dinero. Es cuestión de actitud. ¡A lo grande! Nueva temporada. Gracias a la ONP. Este miércoles a las 10 de la mañana. TV Perú. Somos todos.